leotube hola amigos bienvenidos a leotube en el gameplay de hoy vamos a jugar a STAMBLE LIFE han metido un nuevo mapa de hot quiz oh una colaboracion si y ademas han metido nuevas skins a ver si nos tocan spin go run vale vamos a ver si ganamos la partida 3 2 1 leo tu donde estas yo estoy aqui mira vale tu eres la el dinamitron si mi dinamitron tu dinamitron vale y pienso hacer todos los protips que he visto en youtube para el mapa de hot wheels voy muy bien eh hace mucho que no juego pues mira yo voy super bien con los protips me inventa uno y todo si cual no se como hacerlo ahora te has inventado un protip que ya no que ya no esta inventado desaparecio de la existencia bueno ya esta time fall de segunda ronda venga va 3 2 1 vale aqui me vendria bien el puyitazo que no tengo pero que bien voy no no era casi todo recto no 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 Miquel no he llegado no puedes si saltas cepillo he sido mas lista que tu he hecho el abrazo como tu tu tienes el abrazo en que momento en los que no te he dado cuenta y ademas siempre lo tengo mira voy a entrar en el ultimo te parece bien eso no 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 se puede anular punto vale hola goodwin goodwin ya toma ya de final esta bien mira antes por aqui se podia pasar lo que han arreglado el bug como como que mira protip 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 y protip vale y ahora protip como como lo has hecho haciéndolo y esos protips tarda como un poco no en hola no voy a hacer protip porque estoy perdiendo me esperas leo no gracias y te doy una mega oferta como que una mega oferta tu que me vas a dar una mega oferta no quieres esperar tu mismo eh si yo mismo wow que chulo no los coches vamos derrapando serestable guys ahí montado en el coche que esta chulo eh si y al final que gano bueno al final hay una piscina muy bien estas contento si mirar ahora han cambiado esto has ganado una partida en rojo y un gorro no y un gorrito de payaso esta chulo victoria esto tambien lo han cambiado oye ya que estamos vamos a echar unas tiradicas no a las nuevas skins que han metido como nuevas skins vale han metido nuevas skins están power rangers si esta hay uno nuevo es santa clouds que es santa garras que es este de aqui que esta chulo pero es comprando es comprando asi que el que gane mas veces en hot wheels seguro vale vale ya sabemos tambien tenemos la ruleta navideña de juguetes y la de escalofriantes que esta ya la metieron pero muy chula pero chula igual yo voy a tirar a la de juguetes vale pues michael yo voy a hacer esta tirada de navidad de escalofriantes ¿hacer la navideña o hago yo primero la mia? la hacemos la vez no venga haz tu primero la tuya vale le das ruleta navideña y que tocará que tocará es como de palo de jengibre uy casi te toca una nueva que esta bastante chula navideña y me sale una aguja tenemos una galleta de jengibre chica y uno chico y uno chico vale tambien que tenemos he visto por ahí un fantasma no? otra vez como un espiritu de navidad y tambien he visto que habia mas el espiritu navideño michael que habia mas ah si mio no ah vale la el esqueleto navideño ese si que es muy chulo ese miralo es chulo hay con una estrellita en el ojo esta bien uy al lado lo tenias venga va me falta una no? uy casi no solo me tocan duplitos que va que va no creo que te toque oh ojo uy al palo bueno tambien tenemos que conseguir las especiales anteriores que no conseguimos ah es verdad a mi de especiales solo me queda la chica esa que metieron x y z o algo asi x y z bueno a mi me falta la valquiria n y x bueno casi a mi me falta la valquiria de hielo que era exclusiva asi que no lo puedo saber ay que chulo es verdad el mundial tambien metieron mira la camiseta de españa brasil brasil el pavo este hace mucho que nos jugamos uno de alemania de dinamitron que tambien me falta y eso por decir yo vi que con el dinamitron tu has tirado? no no voy a hacer la tirada de las skins de juguete voy a ver solo hay mas solo hay epicos y un especial que es un legendario que es un bebe cabezon este creo que era nuevo creo que es nuevo no lo he visto nunca este tambien es nuevo hay un legendario solo que es un bebe cabezon gigante cabezon el cabezon no? en una cabeza enorme miralo esa hay chica creo que es una chica una bebé una bebé se me lo quiero y como pipipi pero no buena vez a mí para qué me sirve tener una épica sí para ponértela y fliparlo con lo que es tipo si yo tengo una legendaria y otros tienen una kim chula de un chef claro a mí para qué me sirve ahora la legendaria, si es más chulo si me gusta más la del chef, me la pongo uy, teníamos ya tres en fila mirad, aquí abajo de partida normal, que es otra cosa partida personalizada, podemos elegir hasta tres rondas, con Stamber y 32 jugadores y aquí tenemos que eliminarlo todo, y solo pueden salir entre las que pongas, puedes poner las que quieras Block Dash puede salir Bot Dash también, yo he puesto todas puesto todas de Hot Wheels, si quieres si, todas Hot Wheels, si, pero vamos a poner también Block Dash, no, a ver si quieres puedo poner alguna de final, primero hacemos una de Hot Wheels y luego ya veremos a ver que tocará, uy no se que tocará, no lo se oh, que suerte si, que casualidad de la vida mira aquí hay un Pro Tip, Pro Tip ves, no te sirve de nada y es un Pro Tip, te hace más Pro si, te hace muy Pro, super Pro no, eso que no sirve para nada yo quiero probar el Pro Tip este que te has hecho tu aquí ah, es muy fácil es así, mira y yo voy, voy a pasar uy mira, ahora me va más bien el Pro Tip este uepa y ahora me voy por aquí derrapamos ah mira, tengo el Bone Shaker Bone Shaker yo también lo tengo pasamos por aquí, derrapamos nooo nada, me ganas, me ganas no pillo el Bus hay como Bus, no, ahí en medio de si, para que vayamos más rápido nooo los estoy perdiendo todo anda no no para de chocarme te tengo detrás, no Leo uy, que voy a ganar ya he ganado una piscina rara si, es lo que te he dicho ya has visto el fondo, que chulo es como la habitación de un niño si, estamos en la habitación de un niño y ha construido esto si, mira ahí tiene gasilla con el escritorio y todo oye esta currado el mapa voy muy lento hola que casualidad otra vez Hot Wings porque será no lo se Jotip, Jotip aquí no me puede dar nada soy Jotip tira Jotip pero huepa no te ha dado una patada porque soy el mejor no vale, voy por el rosa porque aquí está hola, que chulo el coche este a mi me ha tocado hola este creo que lo tengo yo tu cual te ha tocado vale es que siempre me da aquí que tiene un motor por fuera hola se me va se me va se me va ah vale ojo derrapo, choco siempre puedo hacerle la abrazona el coche que raro y yo la patada eh eh puedo intentar chocar a todo el mundo que venga no pueden tirar para atrás los Hot Wheels eh no, solo si se giras última ronda oh otra vez vale Leo que te parece si entramos al túnel los dos juntos y y corremos vale, pero de mientras puedes hacer Hot Tips vale tira anda que te gustan mucho los Hot Tips a ti vale es peor esperar hacer el doble salto si vale ya has entrado tu antes vale, momento ahora pilla el boss tu pilla el boss no lo he pillado te adelanto da igual te adelanto te adelanto te adelanto vale tenemos que ir los dos no, 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 no hay que correr ya hay que llegar al final ah vale entonces uy, soy choco espérate no hay que esperarse el tragamuelas el cocodrilo si tragamuelas no me acuerdo tragamuelas tragamuelas no era me ha ganado bien leo la juve ha ganado la partida pero antes de nada leo una tiradilla tiro yo primero vale me tiro la de juguetes que quiero ya conseguir algún juguete el power ranger por ejemplo creo que toma muy tierno que no está chulo creo que han quitado lo de la skin gratis me ha metido argentina claro toma baby doll el baby doll como ya estas tirando a la de juguetes si he tirado a la de juguetes yo también quiero me ha tocado el muñeco ya está estoy feliz si me tocaron power ranger ya estaríamos contento yo otra vez el vaquero el muñeco ese chulo boom vamos retro robot prefiero mas el power ranger el retro robot que la muñeca vamos que suerte que he tenido mira vaquero que creo que es nuevo el muñeco que creo que es nuevo y el el va tiro voy a mirar un momento las skills guau un bombero ahí no lo tenía el bombero sí creo que han sacado bastante nuevas skills comunes y eso era un inensual porque hay es no 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 yo ya las tenía estas sí a mí me suena de que yo ya tenía algunas skills y otra vez fallos ah bueno porque han mentido alguna cosa de otro color o algo claro este lo tenía mira este lo tenía este yo lo reclamé que este era el gratis pues no sé ahora no está en la tienda tampoco la acaban de quitar pasan cosas raras no se han timado pasan cosas raras eh de otra vez este nuevo tenemos aquí el esqueleto legendario que está chulo mira muy fuerte tenemos aquí el fantasma el clown que lo veo flojillo está bien la idea pero no sé no me acaba de gustar este la galleta es chulísimo también está la la galleta chica está aquí mister claus mister claus perdón que es la chica mister invisible batalla ángel de batalla el unicornio que ya lleva tiempo aquí la super chica y el pavo este que lo metieron en la acción de gracias vale yo ya he elegido que modo tocará y laser tracer laser tracer está bien no si si para empezar las personas de todo y yo voy con mi pavo ranger me lo que chulo que es por cierto leo cual es tu pavo ranger favorito mi pavo ranger no sé el miedo el rojo si el rojo el mío el azul siguiente ronda block dash está bien block dash vale uno dos todo uno no tengo que mover el ratón tomo patada juego sin una mano si yo también va me he puesto a bailar se ha puesto a bailar he recuperado soy muy bueno soy buenísimo no puedes no puedes conmigo que difícil esto sin ratón porque yo estoy acostumbrado no es muy difícil bueno a ver tampoco pero yo estoy acostumbrado vamos a hacer una cosa no podemos romper los bloques te parece vale yo con la cabeza bueno ya está con la cabeza no se puede ver 10 de 8 ponía es verdad es verdad lo acabo de ver 10 de 8 ponía somos 6 personas como se ha buqueado del juego han eliminado a un montón a la vez hot wheels host no se pronunciarlo a una mano no 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 te la juegas ayuda oh no si me ha buqueado esto no vale esto no vale cuidado leo no se te vaya para para no para eso eso es que no sabes perder no no es que no se puede perder es que se me ha buqueado un poco a ti no 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 paso de aquí vale vale ya está ya está soy un poco muy malo no da igual ya voy de sobrado yo si dara para no tanto no tanto no tanto yo no 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 pero si decías que iban muy sobrado pero no no tanto no tanto ay eres muy bueno en este hoy yo soy muy bueno que creo que es mas bien la segunda yo creo que que yo soy muy bueno porque ahí me siguen muchos pago tips tirareña de juguetes vale sin duda el gameplay de hoy lo ha ganado leo oh la primera este me encanta esta chulo me encanta ese mira por ejemplo a mi es el unico que me falta de los de juguete un power ranger estaria chulo pero que podemos hacerlo todos power rangers no tipo power rangers si un dinosaurio un ninja y que mas había dinosaurio ninja de que hablas había el el power ranger dino steel ah hay un montón de power rangers te vas a poner a contarlo si a ver dinosaurios coches he visto creo hay un montón de cosas es verdad todo ya power rangers transformers porque se hacía un robot pero si funcionabas todo si si funcionabas todo si hay un dinosaurio que hay una peli de eso hay un montón da igual a ver 2 te tocará el legendario que hay que es ese bueno 3 que este también cuenta ya esta y yo para finalizar voy a hacer la ultima tirada de navideña escalofriante nada 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 bueno miquel mientras tu vas haciendo la tirada vamos a finalizar bueno amigos hasta aqui el gameplay de hoy de estamble guys hot wheels barra nuevas skins barra toda navidad asi que no olvideis darle a like al me gusta y a compartir adios adios ujo nooo no toca nada chau chau